Hello my friend, yo soy Slimeone y como un mosquito, he's flying. Y como siempre estoy bien agradecido de que pues tomé mi opinión y que nítido que estás aquí y que bueno que estás bien también. En estos días pues he estado viendo tarde pero seguro las películas que fueron nominadas o ganaron, perdieron, whatever, no importa, de los Oscars y recientemente vi el documental Icarus o Icarus en español que es exclusivo de Netflix que ganó el mejor documental como que ganó la estatuilla y dije pues vamos a darle un try porque lo único que sabía de él era que tenía que ver con anabólicos y correr bicicleta y dije pues mira, a mí siempre me ha gustado esa cuestión de lo de Lance Armstrong y todo eso el Tour de France y eso, no soy un ciclista para nada pero siempre me ha gustado, me ha interesado así que a veces corro bicicleta, hice un video de lo de María, vayan a verlo, vayan a verlo y salgo corriendo bici en el wreckage después del huracán y no es lo mejor pero es lo único que te puedo ofrecer por el momento, por ello. Entonces comienzo a ver Icarus y es básicamente lo que yo pensaba que iba a ver que era lo del dopaje. Este individuo que quiere demostrar que sí es posible salir bien a las pruebas de dopaje aunque te esté pullando para hacerle un gran atleta de rendimiento y toda la cosa. Sin embargo lo que yo no sabía era que el documental se iba a transformar en una explosión del complot del comité olímpico ruso para como que pullar a todos sus atletas en las olimpiadas y salir bien y clean en las pruebas. Entonces esta persona que él emplea es un ruso que trabaja en la agencia antidopaje rusa y toda la cosa ayer se explota y él demuestra y él chotea digamos a todos las maquinaciones del gobierno ruso en unos juegos olímpicos en Sochi, creo que eran los de Sochi, en Rusia, que ganaron un fracatán de medallas y el documental se transforma en algo geopolítico o político realmente con China, Rusia, los Estados Unidos, el comité olímpico, hablan de los peloteros, baribón, de la atleta esta de track and field estadounidense que le quitaron las medallas. Y es como que yo empecé a ver esto por lo de las bicis pero se transformó en algo de Rusia y a mí me gusta mucho eso de Rusia y de Putin y todo lo demás. Pero el documental lleva una buena narrativa, como que es una gran historia porque el científico o en verdad químico no sé qué es realmente falle aquí. Ese individuo ruso es bien pintoresco y es muy cool y la interacción tú notas cuando él empieza todo normal y después le ha caído el peso del problema encima y el documental es de calidad, está bien hecho. O sea, es una cosa increíble esto porque yo recuerdo cuando le quitaron la... ahora el comité olímpico ruso no pudo participar en las más recientes olimpiadas de invierno en Corea del Sur y esto explica todo lo que sucedió porque al momento del documental pues solamente habían baneado al equipo de pisticampo ruso para las olimpiadas de ríos, pero esto continúa y continúa y este documental como que te enseña todo lo que Rusia hace simplemente por ganar medallas de oro. Como que a veces yo viajando en el documental decía pero esto es niñería porque todo esto es por unos deportes. Pero no, después te explican que la moral de Putin como presidente aumentó y lo otro esto para él ir a la guerra, quoting sólo velo, esto es bien bueno y si pensaba llegar ahí como yo por lo del topaje y eso pues también eso está, también eso está ahí y lo tenemos y lo disfrutamos. Así que corillo he visto Darkest Hour, Lady Bird y el basketball de Kobe Bryant, me gustó mucho eso, es cortito eso lo digerimos rápido, anteriormente había visto la película de Shake of Water, la de Guillermo del Toro, he intentado ver bastante contenido que según la academia de las artes es bueno y he disfrutado, lo he disfrutado todo, también vi Blade Runner 2049 que a mí esa película me encantó y ganó dos estatuillas, he visto bastante, pero ahora no estoy seguro si voy a seguir viendo cosas de los Oscars, todavía no he visto la de los Three Billboards, Outside of, algo en Missouri y creo que me falta otra, ah Florida Project pudiera verla, me interesa, pero no estoy seguro y hay algo más que debería, ah Coco, no he visto Coco, pero Coco es algo que debo ver, no simplemente por lo de los Oscars, así que estas son las reseñas tarde, pero seguro de yo, me, Slice One, Corillo, que bueno, seguimos pa'lante, chao y chao al cuadrado.